Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los alazanes de Granma, con sus múltiples refuerzos, entrenaron hoy por primera vez en el estadio donde van a competir en esta versión experimental de la Champions de Béisbol allá en México. Desde la sede, tenemos el reporte de la enviada especial de la prensa cubana, la colega Rosa María Torres Montalbán. El equipo de béisbol cubano que intervendrá en el torneo de exhibición de la Liga de Campeones realizó su primera jornada de entrenamiento en Mérida, Yucatán. El Parque Kukulcán Álamo, cuartel general de los Leones de Yucatán y sede del evento, acogió a los atletas quienes se familiarizaron con el terreno en el que debutarán el próximo 28 de septiembre frente al equipo representante de Estados Unidos, los Fargo Moorheats Red Hawks. El intenso calor de esta ciudad no impidió que los peloteros se adaptaran al terreno y realizaran su preparación enfocada en todos los aspectos técnico-tácticos del juego. Las sesiones de entrenamiento que tendrá la selección cubana en Mérida buscan que el equipo trate de acomodarse al Kukulcán Álamo. Desde México, Rosa María Torres Montalbán, Canal Cubano de Noticias. Siguiendo con nuestro deporte nacional, esta mañana comenzó aquí en La Habana una clínica de picheo impartida por el mexicano Robert Michael García, especialista en biomecánica para el trabajo de los lanzadores. La jornada de hoy fue para el intercambio teórico y mañana será en el terreno. El visitante fue entrevistado por nuestra colega Angélica Arce Montero. En estos dos días, por primera vez, vamos a dar una clínica aquí en La Habana, Cuba y vamos a hablar sobre estudios científicos y cómo mejorar la biomecánica de un lanzador para generar mayor velocidad, disminuyendo riesgos de una lesión para que puedan aplicar estos conocimientos, metodologías y ciencia los lanzadores en la isla para optimizar sus resultados. ¿Qué criterio tienen sobre los lanzadores cubanos? Son lanzadores con gran genética, con mucho talento históricamente hablando y pues la verdad espero que este tipo de clínicas sea un par de aguas para que ellos puedan optimizar sus entrenamientos y tener mejores resultados en su carrera deportiva. Muchas gracias. Cambiando de tema, como ya conocemos, anoche regresó a la patria del equipo cubano de lucha procedente del campeonato mundial en Serbia. Ya hemos publicado las declaraciones de nuestros medallistas del estilo grecorromano, pero se impone escuchar también al entrenador de nuestros campeones, Raúl Trujillo, quien fue entrevistado por el colega de HIIT, Ruden Stembras. A pesar de todas las dificultades que tuvimos con la preparación, con las situaciones que todo el mundo sabe, que nos fueron afectando, decidimos, bueno, terminar la preparación en Bulgaria, donde habíamos tenido una experiencia ante los dos olímpicos, y habíamos hecho una preparación y, bueno, fue muy productivo esa preparación. Las expectativas sí, tenía expectativas con hostas de medallas y con pino, que eran los atletas que habían sido medistas mundiales. Lo de Rocillo, una... Lo de Rocillo, fue una... Realmente lo vimos muy bien. Rocillo, un atleta que con muchas condiciones desde siempre tuvo algunas dificultades, ¿no?, en este concurso de la preparación, el siguiente que se quemó, una cirugía del hombro, pero siempre fue un atleta con condiciones excepcionales y fuimos trabajando en base a eso. Horta demoledor, al menos lo que los resultados dicen se mostró demoledor. Usted es un luchador, es mucha constancia, es un luchador que te machaca, que te va agotando, además es perseverante. Bueno, profe, mucha felicidad y éxito en lo que viene, ¿sí? Bueno, gracias al pueblo. Gracias al pueblo, no. El pueblo le da las gracias a usted por sus resultados, por su sencillez y por ser uno de los mejores entrenadores de Cuba en estos momentos, para no ser absolutos. Recuerden que Raúl Trujillo es también el entrenador de Mijaín López y es el que ha diseñado la preparación personalizada de nuestro gran campeón. O sea, que estamos hablando de un entrenador con méritos suficientes para integrar el cuadro de honor de los que han desempeñado esta función con gran éxito en la historia del movimiento deportivo cubano. Y hasta aquí el Deporte. Buenas noches.